El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se espace por el alma Y recorre como el agua, hasta que llega al corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Al fin lo encontré Al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien no ama El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien no ama El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Pablo, un aplauso para Pablo Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré ¡Ahhh!